Buenos días senderistas, aventureros, excursionistas y viajeros. Parece una eternidad cuando estuvimos aquí, el primer día. Estamos en la estación de tren que nos lleva del aeropuerto al centro de Oslo. Y bueno, pues han pasado muchas cosas. Ya estamos en la recta final del viaje, hoy es nuestro penúltimo día. Y bueno, lo que hemos hecho hoy ha sido coger el avión de Tromso aquí a Oslo, que es una hora y media. Y poco más, lo que vamos a hacer hoy, pues bueno, no van a ser vídeos con tantas experiencias como hemos vivido ya, que joder, suficiente hemos tenido. Lo que vamos a hacer pues estos días, bueno, hoy y la mañana de mañana, pues visitar un poquito la capital que siempre me gusta conocer, aunque ya vimos algo de ella, que os lo dejo por aquí en el primer vídeo de todos. Y nada más, esperamos al tren y nos vamos. La verdad que hace un día estupendo para visitar Oslo. Y bueno, nos estamos alejando aquí en este hotel, en el City Box, que bueno, es más un hostel, pero está muy muy bien. Tiene un montón de lobbies así, con sofás, va a estar tan a gusto. Tiene ping pong, diana, futbolín. La habitación también está muy bien. No como el hotel de ayer, el de Tromso. La verdad que la habitación era muy 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 pequeñita. Era un poco agobiante. Estábamos los dos ahí, poníamos las maletas y ya. Y encima era una cama de matrimonio. Y lo peor no era la cama, que bueno, ya nos conocemos. Sino que la colcha, el diamante. Era muy corta. No te podías tapar bien, así que bueno, para tener en cuenta. Y nada, este está muy bien. Además está en el centro de Oslo. Y también, pues para ser esta ciudad, pues está a buen precio. Así que nada, ahí os lo dejo. Vamos ya, que nuestros churritos son internacionales. Es que tenemos que hacer una denominación de origen churrera. Pues porque ya he desayunado. Si no me tomaba uno, de fijo. Ya veis que hemos pasado por algunos puntos que vimos en el primer vídeo. Y luego hemos atravesado el Palacio Real. Solo lo hemos atravesado. No sé ni siquiera si se puede visitar. No lo hemos mirado. Y hemos caminado un poco más porque nos encontramos ahora en... Bueno, acabamos de entrar en Vigeland Park, que es una de las atracciones turísticas más populares del país. Y bueno, realmente es un parque que cuenta con unas 200 esculturas de bronce del escultor Gustave Vigeland. Así que bueno, vamos a echarle un ojo. Y bueno, vamos a echarle un ojo. Y bueno, vamos a echarle un ojo. Y bueno, vamos a echarle un ojo. paseíto, hasta aquí, hasta el barrio de, voy a ver si lo digo bien Brenne di Beien, vale, lo pondré por aquí, obviamente, porque es un lugar, pues, donde se puso muy popular el arte urbano ya ahí en los años 90, y como ahora yo creo que otra vez está muy popular ver estos murales aquí tan guapos, pues vamos a echar un ojo, y ya sabéis un poquito de postureo en estos sitios, que siempre gusta ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí estamos, nuestra última noche en Noruega vamos a tomarnos alguna cosita por aquí, por Oslo que tiene una buena vida nocturna, pero bueno también es verdad que hoy es martes, no sabremos si habrá algo de todas maneras, aunque hay discotecones que hemos visto que están muy bien yo creo que vamos a ir a tomarnos una cervecita paz, y tranquilamente ¿no? Pues posiblemente Deja de posturear y hacerme caso por favor. Sí, a lo que ha dicho Alex, correcto. Pues eso vamos a ver que nos encontramos y como veis, también nos vamos a despedir de la nieve y del frío, y porque me han dicho que en España ahora están a 20 grados así que bueno, va a ser una vuelta con contrastes pero bueno, que también viene bien Bueno, Jon vamos a brindar por el pedazo de viaje que nos hemos marcado Ha salido todo perfecto así que no nos podemos quejar La verdad es que ha salido todo muy bien, el tiempo las actividades todo perfecto gracias a él que lo ha organizado todo, se ha marcado vamos, una organización perfecta y muchas gracias gracias a Alex por acceder a venir en este viaje yo espero que algún día haya otro que si me ha aguantado lo suficiente así que bueno, ya veremos El tiempo lo cura todo no 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 no